Hola chicos, ¿cómo están? Pues nada más quería decirles que no se desesperen, que ahorita estoy pasando por un proceso de creación. Vienen muchos proyectos y bueno, pues tengan paciencia. Ahorita he decidido como alejarme un poco para crecer más, para prepararme más. Pero no se desesperen, que ya prontito viene algo. Por lo pronto no se vayan a perder Top Chef. Que empiece el 16 de febrero. ¡Ven, gracias!